Vale, los más fieles del canal, los que ya veis aquí ya un tiempo, seguramente os sonará este vídeo, si lo habéis visto Hoy he decidido resubir un vídeo que hice hace unos meses con mi hermana Para ver si os gustaría ver más cosas con mi hermana en el canal Así que si es así, pues tenéis que dejar muchos likes al vídeo de hoy Así que bueno, es un vídeo con mi hermana, pero no está mi hermana Mi hermana aparece Vale, pues estoy aquí con mi hermana que, bueno, pues eso, os queríamos presentar el vídeo Que va a ser un vídeo que va a estar pasando mucho miedo, porque yo creo que va a ser bastante miedo Un poquito, eh Y nada, deciros que si queréis más vídeos así, por ejemplo, si queréis ver a mi hermana en un vídeo contundente en FIFA Mobile Pues tenéis que dejar muchos likes Que bueno, como adelanto, al final de este vídeo vais a ver cómo va a abrir un sobre bastante tocho, ¿vale? O sea, un sobre que yo creo que me puede sacar un elite muy interesante A Leo Messi Eh, pues estaría bien, porque un suscriptor me pasó por Twitter que lo tengo a Leo Messi con un sobre de estos cabrío Es verdad, eh Es verdad Pues ahora damos paso al vídeo que tenéis que ver, que está pasando miedo Da paso al vídeo ¡Adelante vídeo! Espérate que quita el silencio ¿Será ponerlo? ¿Cómo es eso? Va, presenta el vídeo Ah, ¿ya estás grabando? Sí Ah, vale Pues... Ya me voy a dar la risa Vamos a proceder ¡Pacoño! Con las super gafas estas de la virtual realidad De la virtual realidad Y con super casco con canta americana Hostia, con cascos y todo, tío Hombre, pa' que te cagues Para ver Es un miedo Es un video de miedo, ¿vale? Supongo que te lo imaginarás Así que estás lista Le doy ahí y tú te lo pones, ¿vale? Y después los cascos, ¿ok? Vale, va Ay, tengo miedo Pero, ¿cómo te llamas? Cristina Corre, póntelo Póntelo bien, póntelo bien Ay, que lo veo Ahora, ¿ahora ves? ¿Ves? Eh, borroso, póngelo bien Ay, mi pelo Ponme el pelo bien Que voy a salir mal Para tus suscriptores A ver si es cierto Ay, los cascos, che Que te esperes Que van después, tía Ah, vale Pone black box to... Present Turn off the lights Ay, los cascos... Los cascos te los tienes que sujetar tú Ah, vale Uy, ¿qué te llamas? Tío, ¿esto qué es? Esto de chichinabo, pobre, va Hay un... Te pongo medio Es como un hibernadero, ¿vale? O no sé Tipo el océano graphic Que hay pájaros Ay, qué miedo Ay, ay ¿Pero qué pasa? No sé nada Ay, Iván No quiero mirar para los lados Ay, me acerco una puerta Ay Ay, Iván Ay Ay, mami Ay ¡Párate, cabrón! Hay una puerta ¿Y qué hay? ¿Qué pone? Open the door No, no pone nada Ay, voy a cerrar los ojos No, no los cierres Ay, mami Veo Samsung Para Hay un niño Un muñeco ¿Cómo se llama? Yo qué sé Es my friend Dice Ay 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 No sé qué es por yo Habla en español Hijo de puta Ay, Iván No quiero mirar a los lados Tengo miedo Ah, míralo Ay, para Para, para Estoy en el mismo sitio de antes Bueno Ay Ay, me va el corazón a mil A ver Tócalo, tócalo corazón Juanlu ¿Para qué hablas, tío? Dos mensajes nuevos Ay Ha aparecido algo ahí Como un espantapájaros Ay, ay, ay Ay, se está acercando Ay, veo borroso Tengo borroso ¿Esto cuánto dura, tío? Ay Ha desaparecido Mira hacia los lados No, 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 no Pues hacia arriba No ¿Abajo? No quiero mirar a ningún lado Esta niña Pero qué está pasando Ay Ha desaparecido Era como un hombre así con brazos Con pulpo ¿Cómo todo? Un hombre como con brazos de pulpo Yo qué sé Ay, otra vez Ay ¿Pero qué hay? Nada está ahí delante ¿Qué quieres, tío? ¿Qué quieres de mí? Se lo tienes que decir con inglés Me está hablando No sé qué dice ¿Qué hay? ¿Qué hay? Estoy como en unas alcantarillas o algo así No sé ¿Cómo huele? Huele, pues no sé A pasta de dientes Que me lo hago los dientes Ay, ¿qué hay aquí? He salido Ahí hay uno tirado en el suelo ¿Estás muerto? Estoy en un bosque, vale ¿Quién eres? El que está en el suelo ha aparecido así Uff 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 Qué revolcón te han dado, ¿no? ¿Tanto para eso? Eh, pues bien Estaba chillando, eh, hija mía Porque tú me estabas dando sustos Tenía miedo a la musiquita ahí Yo, tú, tú No quiero mirar hacia el lado ¿Quieres otro? Vale, va A ver Ay, qué pelo este Ey, el Juanlu me ha desconcentrado Estaba ahí en plena concentración Dos mensajes nuevos Venga, eh, eh ¿Estás lista? Ah, pues no, eh ¿Qué pasa? Creo que este da miedo Bueno, a ver ¿Entra o no entra? ¿Está? A ver Hostia No sonso My English is very good Ah, prepárate Hostia Hostia Sí que va a dar miedo, eh Ay, ay, ay Ay, Iván Que se ha apagado la luz Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Qué? ¿Lo tienes bien? Ahí se ha apagado Ay, la niña Hostia, la pena Ay, no lo quiero ver No lo quiero ver No No Abre los ojos, eh No Open your eyes Bueno, estoy en un ático No me voy a girar No Ay, la niña está dando vueltas Me hemos venido a jugar Vale Ay Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ay Ay, qué dices ¿Abre los ojos? Sí Los tengo abiertos Gírate No Gírate No, es que está a la izquierda Tengo miedo No, no, no Estás cagada, tío Es que da miedo, tío Esto tiene miedo A esa madre luz Para, para Que se ha ido la niña Ya se ha acabado Ya se ha acabado Bueno, total no la he visto Ay, Fox ¿Ya se ha acabado? Sí, quita Ay, que pelos ¿Este te ha dado miedo? ¿Es alguien más? Sí, este sí Porque era realista No era de dibujo Como el otro Ay, Dios ¿Y qué tienes que decir A los suscriptores? Ay, que se me va a salir el corazón Bueno, va ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora ya está Ah, vale Pues cortalo ¿Ya está corto? Bueno, decídete, ¿no? Dile, yo que sé Que si quieren que vuelvas Pues que dejen un like ¿No van a querer que vuelvas? Oye, pues igual Les gustaría que hiciésemos El tag del hermano O de la hermana ¿Qué, cómo crees? ¿Se lo habrán pasado bien Viendo el vídeo De que estás pasando miedo? Hombre, yo creo que Me cago un poco, eh Un poco de risa si quieras, ¿vale? Porque pareces una niña de dos años Bueno, estamos aquí ya En FIFA Mobile, ¿vale? Vamos a ver Tienes que abrir este sobre Cuesta 150.000 monedas Es un montón, ¿vale? Porque yo soy principiante en esto Y me cuesta conseguir las monedas ¡Coge el móvil! ¡Cógelo! ¡Cógelo, cojo! Quiero que me saques A un élite De mucha media ¿Vale? Son todos chinos Son todos chinos ¿Tienes algo en contra de los chinos? Igual hay algún suscriptor Viendo que es chino ¡Carao, chinaco! Vale, a ver Tienes... Transmite la magia Transmite la magia, por favor Venga, va Dale a abrir sobre ¿O abrir luego? No, no, abrir sobre Lo queremos ahora ¡Venga, venga! Por favor Vale, ahora ve tocando Cartita a cartita Entra el público Sigue Sigue Bonucci Tenemos un élite Vale, media 84 Está muy bien Porque es defensa Y yo la defensa Necesito buenos centrales Así que Muchas gracias, hermana Sigue Continúa abriendo Bueno, Cherchi Ese... No me gusta mucho Ese es italiano también Sí, ese es italiano Pues de chinos no tiene nada, eh Dale, otro Va Soldado Soldado no lo quiero yo Venga, continúa Dale, vamos allá Nada, otro Vamos ¡Hazard! ¡Ha salido Hazard! ¡Es el Hazard! Eh, que por cierto Aún no me he echado a Hazard Me puedo hacer a Hazard Pero no sé Si hacer el delantero El MCO O el SDI Pero mira Ahora tenemos a Hazard El elite Extremo izquierdo Oye Me están gustando este sobre Continúa Vamos allá Una puta mierda Sigue Bueno Continúa Lateral derecha Se nos está mal Ese Quinter ¿Ah? Algunos centímetros más tarde ¡MUSA! ¡Hoy, musa! ¿Sabes qué es musa? Musa, musa Musa No sé quién es Pues musa en el FIFA 17 Da mucho miedo Es un chetao Es un chetao Con esa cara A cualquiera le da miedo Me aparecen mis dueños ¡Calla! A la menos de puta mierda, tío Eh, pero es que son de 5.000 monedas las entradas Ojo, eh Pero estoy contento Me ha salido Bonucci Bueno, me ha sacado a Bonucci Y a Hazard No está nada mal Pues ya está Hasta aquí el vídeo de hoy Eh, lo que Nadie, ningún suscriptor Tuviera preguntado ¿Qué es eso de ahí? ¿Eso de ahí? Pues alguno que otro Me lo preguntó hace un par de vídeos Pero aún no lo he enseñado Yo creo que tendrían ganas de verlo ¿Lo enseñamos? No, no, no Tendrían que dar Eh, ¿cuántos likes pedimos? Buah, pide... 200, va Son pocos, no A ver Depende Y es que tengo ganas de que lo enseñes Sí Dejad muchos likes y lo enseño La semana que viene en el canal Porque os quiero Ahora Ahora sí que sí Nos despedimos Y adiós Chao Pescado Aaaaa Aaaaa Like, 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 like Dislike No Dislike Vale ya Pes As Adiós As Adiós